Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Aeroreportaje Hoy no voy a viajar, no me voy a mover de mi escritorio ni de mi casa porque quiero mostrarles y contarles un tema muy interesante que a mí me parece muy muy divertido y muy bueno de conocer más a profundidad Hoy vamos a hablar sobre cómo funciona Flyradar 24 Esa aplicación móvil, página web que pasamos horas viendo aviones, siguiendo aviones entrando cuando hay una notificación de emergencia Vamos a revisar cómo funciona, sobre todo en el primer video que es hoy, la parte 1 Vamos a hacer un unboxing del kit de Flyradar Tengo una caja lista que me acaba de llegar desde Europa donde les voy a mostrar cómo son los sistemas interiores de Flyradar que permiten que podamos ver nuestros vuelos o los vuelos que queramos, aviones todo en la palma de tu mano Así que no te pierdas este nuevo Aeroreportaje que está muy entretenido Antes de entrar en materia, no te olvides Dale like al video, suscríbete aquí abajo y déjame tus comentarios sobre qué te pareció esta entrega ¿Usas Flyradar o utilizas otras plataformas como Radarbox, por ejemplo? Hay varias plataformas que hacen lo mismo Pero sin duda, sin duda, Flyradar es la más popular de todas Así que gracias por estar en este video y no te olvides quedarte hasta el final Entonces, para entender cómo funciona Flyradar, que está justo ahí Siempre le tengo abierto mi segundo monitor para ver los vuelos Siempre estoy monitoreando por si acaso algún avión interesante llegue o pasa alguna situación, uno siempre está conectadísimo con Flyradar ¿Cómo funciona esta aplicación? Para eso tenemos que entender dos sistemas o dos formas de traqueo o de seguimiento de vuelos La primera se llama ADSV Esta es fundamental y esta es la actual tecnología o la tecnología del futuro o del presente que permite hacer un seguimiento exacto de los vuelos desde que prenden los motores hasta que aterriza nuevamente en su destino final El ADSV es un sistema que está instalado en los aviones ¿Qué hace este sistema? A través de satélite y revisando y analizando y receptando la información de altitud, velocidad, rumbo de la aeronave se muestra, se condensa dentro del sistema y se lo transmite Esa es una importante diferencia ya que este es un reemplazo del radar secundario que hacía un radar secundario anteriormente emitía una señal, daba en el avión y rebotaba de regreso a tierra Ahora es al revés Ahora desde los aviones se envía señales y toda esta información hacia tierra Aquí en este momento, mientras estamos hablando, haciendo este video está llegando, está moviéndose la señal o la información de los aviones que pasan sobre Quito en este momento Y la otra forma de analizar o de ver los aviones es con el M-LAT El M-LAT es un sistema un poco, digamosle, más precario o menos preciso Incluso si ustedes revisan en Flyradar muchas veces van a ver aviones que se los ve en completo su ruta o solo los ves por tramos o su altitud no es muy exacta su velocidad tampoco Esto se llama M-LAT Este sistema de seguimiento funciona cuando hay cuatro o más sistemas receptores ADS-B en tierra y calculan con la señal que llega del avión que no tiene ADS-B Ojo, estos aviones que no los vemos completamente bien en Flyradar no tienen el sistema ADS-B Al no tener este sistema emiten señales normalmente por el transpondedor, por ejemplo y esta señal llega a los receptores en tierra de Flyradar 24 calculan, cuadran y te permite ver un estimado que tiene una diferencia no es exactamente como si es el ADS-B Entonces hemos visto, tenemos ADS-B que es exacto prácticamente un 100% y el M-LAT que es a través de estimados y de calculaciones a través de varios receptores y de información que llega del avión que es muy básica y permite calcular la altitud y la velocidad Una vez dicho esto, viene la parte divertida Mucha gente cree que Flyradar simplemente funciona abres la página y ¡tará! están los aviones ahí pero no, hay muchísimo trabajo por atrás que la gente de Flyradar 24 ha realizado para que podamos disfrutar de este servicio que es espectacular como ya lo dijimos, creo que es uno de los mejores hobbies que hay actualmente seguir vuelos hay miles de personas conectadas todos los días de Flyradar siguiendo vuelos, viendo qué pasó hay alguna emergencia algún primer vuelo algún vuelo de despedida de algún avión de alguna reunión que cierra no sea cual sea el motivo siempre hay millones, no millones miles de personas en Flyradar viendo qué pasa pero para que eso suceda hay que contar con equipos en tierra y para esta siguiente parte del video recuerda que van a ver dos partes la segunda parte te voy a contar cómo es la instalación de este sistema vamos a ir ahora a otra parte donde les voy a indicar todo lo que llega en el kit de Flyradar es algo muy entretenido que seguro te va a gustar así que no te pierdas lo que se viene y tenemos la caja que llegó desde Suecia si ustedes no sabían ahí son las oficinas centrales de Flyradar 24 hay quienes me han preguntado de una vez que aplicas si es que quieres aumentar o mejorar la recepción de Flyradar en tu ciudad o en tu aeropuerto tómate, que aplicas te aprueban la proforma y llega a tu país más o menos de dos a tres semanas depende mucho de correos pero como usan DHL normalmente llega como les digo dos a tres semanas en mi caso fueron dos semanas desde que apliqué y hasta que llegó si ustedes no saben este kit va a ir al Coca para que Coca por fin tenga recepción de Flyradar o tenga este servicio que hasta el momento no tenía ya vamos abriendo la caja aquí hay una carta de agradecimiento y te dicen que por favor lo instales correctamente y cualquier duda los contactes a ellos ahora si vamos a lo bueno que hay dentro de la caja de Flyradar ya vemos que hay algunos cables una antena parece que es eso que hay un cable de red entonces les voy a ir mostrando cada una de las partes o de las piezas que vienen aquí adentro que hacen que el sistema de Flyradar funcione ok tenemos aquí ahora si el kit abierto y vamos a empezar a echar mano a todo lo que vino aquí aquí tenemos ahora lo que dice del taco que es esto este es un cable de red esto es bastante sencillo digamos esto va conectado al receptor o al equipo de Flyradar y al respectivo router o fuente de internet que tengas que tienes que tenerlo eso si conectado 24-7 con fuente de electricidad obviamente de ahí que más tenemos aquí en esta caja dice Raspberry Pi 4 Power Supply entonces esto debe ser nada más que la fuente de poder del equipo de Flyradar aquí vemos unos enchufes te mandan todos los tipos de enchufes ustedes saben cada país tiene un tipo un voltaje diferente inclusivo entonces te mandan todos los tipos de conexión hacia la pared hacia la electricidad que necesites según tu país como podemos ver voy a abrirle para que lo vean mejor voy a sacarlo de la fundita esta es la fuente de poder y viene con este sistema europeo y tú simplemente le pones el adaptador en nuestro caso le vamos a poner este una vez que vamos a instalarlo allá en el coca y ahora se conecta con cable C tipo USB USB perdón C antes era muy diferente el sistema no había recibido uno hace varios años así que veo que hay algunas modificaciones que tenemos acá ya dice Ethernet Search Protector no tengo muy claro qué es así que sólo para ustedes lo voy a abrir veamos qué es esto creo que no había anteriormente en total les puedo contar que yo en Ecuador tengo instalado cuatro receptores pero de ellos sólo uno está en funcionamiento lamentablemente los dos que había en Galápagos por temas logísticos del internet allá ya no he podido tenerlos activos nuevamente pero con el coca vamos a tener nuevamente señal más bien vamos a tener por primera vez señal en el coca aunque Nueva Loja bastante cerca ya había a ver esto es del manual no sé muy bien qué es esto sí es algo totalmente nuevo cómo lo abrimos cómo lo abrimos aquí está vamos a abrirlo por aquí está bastante pegado listo qué es esta maravilla no tengo muy claro qué es pero me parece que es algún tipo de protección en caso de cambio de voltaje de los sistemas así que bueno todo esto hay un manual así que no me queda más que leer el manual esto es algo nuevo que anteriormente no mandaban ahora vamos a ir a la parte creo que es más importante bueno aquí hay otro cable de red en caso que existes mayor extensión te mandan una extensión de hecho ellos te preguntan cuántos metros de cable necesitas y este cable de red yo lo pedí lo más largo que tenía creo que 5 metros en caso de que la fuente de internet esté muy lejana y a ver esto vamos a dejar al final esto esto aquí es muy importante esta cosita chiquita de aquí ustedes la pueden ver ahí no es nada más que un gps aunque ustedes no lo crean este es el gps que permite coordinar y cuadrar las coordenadas y la información que recibe recibe la antena de los aviones y mostrarla de manera correcta en tu aplicación o en tu página web siguiendo con la inspección o el unboxing tenemos esta antena esta antena es importantísima tienes que colocarla con una visión de 360 grados sin obstáculos y obviamente es la parte más complicada de la instalación pero para instalar te mandan todas estas abrazaderas tornillos tuercas y demás para que puedas hacerlo de manera correcta y quede funcional perfectamente me acuerdo que antes la antena era un poco más grande más larga incluso la caja ahora se ha achicado antes era una caja mucho más más larga digámosle y que más tenemos por acá tenemos un gran cable coaxial de 10 metros que pedí porque la distancia donde había instalado la antena a la fuente de internet es de más o menos 10 metros entonces pedí la mayor cantidad de cable que podía mandarme y que es 10 metros más de 10 metros ya no puede usar porque ya la señal se debilita y no es buena algo dice ahí de flight radar pero bueno ya vamos a revisar y aquí es donde pasa toda la magia esta es la parte más importante de todo este kit ahí estoy es el receptor de flight radar este es el sistema ADSB receiver o sea esto quiere decir que recibe o recepta toda la información que los aviones envían a través del sistema que tienen ellos dentro de su aeronave y aquí se conecta absolutamente todo que tenemos ahí a ver déjenme tal vez enfocarlo un poco no se enfoca pero bueno creo que si se lee ahí dice la antena la antena que les mostré el palito blanco se lo conecta aquí con el cable coaxial la antena GPS o el receptor GPS se lo conecta aquí y LAN se conecta el cable de red de internet para que esté conectado y pueda conectarse a los servidores de flight radar y la fuente de poder que ahora es USB-C como les comenté está ahí y una vez que esto está prendido este es un modelo totalmente nuevo espero algún día poder mostrarles cómo se había en los sistemas anteriores de flight radar era una cajita negra con lucecitas ahora tiene una pantalla que asumo que una vez que esté conectado vas a poder ver información el estado si está todo configurado correctamente y una vez que esté todo esto listo se une entra a esta cajita esta cajita entra toda la información que recibe la antena que llega a través desde la aeronave y te va a permitir ver los aviones en tu casa en tu móvil o en tu computador entonces como pueden ver tienen que pasar muchísimas cosas un poco de magia tal vez por ahí por allá para que podamos tener esto podamos tener flight radar 24 en tu computador o en las palmas de tus manos necesitas un avión que tenga el sistema ADS-B y necesitas los receptores en tierra de flight radar llega esa información al receptor de flight radar lo interpreta lo procesa sube a los servidores de la empresa lo vuelve a procesar debe haber una programación espectacular e increíble por allá atrás y es capaz de mostrarlo en un mapa y puedes ver su altura rumbo velocidad incluso destino puedes ahora verlo en mapas 3D hay una cosa espectacular lo que ha logrado flight radar para que sea la aplicación líder en temas de seguimiento de vuelos espero que te haya gustado muchísimo este video como a mi me gustó hacerlo por ustedes y me des un buen like me des un comentario te gustó no te gustó que quisieras saber que dudas tienes conocías que así funcionaba flight radar todo lo que quieras déjalo en los comentarios acá abajo y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales twitter facebook linkedin instagram tiktok etc y nuevamente muchas gracias por ser parte de este reportaje compártelo con tus amigos y nos vemos en una próxima entrega chau 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 Gracias.